¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de La Vanguardia? Bienvenidos al paraíso de la música en vivo, que no es otra cosa que este programa, el Acústic, y hoy tenemos la suerte de tener una banda invitada potentísima, ahí está, son los Super Submarina, vienen desde Jaén y es uno de los grupos de moda de la escena independiente española. Hacen pop rock, llevan ya tres añitos on fire, y en estos tres añitos han hecho tres EPs y dos discos, el más nuevo es este, Santa Cruz, que hoy vienen a presentarnos en directo aquí en el Acústic. Ya tenemos a dos de los integrantes de los Super Submarina en nuestro escenario, ¿qué tal chicos? Bienvenidos, ¿cuál es ese tema que nos vais a interpretar hoy? Hola Albert, somos Super Submarina y vamos a tocar uno de los temas que está en nuestro nuevo disco, Santa Cruz, el tema es En mis venas. En mis venas Circulando en mi interior Enciendo mis arcebias Circulando en mi interior Circulando en mi interior Si quedo grabado Las yemas de misterios Protegiéndome del rojo El contacto con tu cuerpo Circulando en mi interior Porque nada vale nada Y en un lado o en el otro Se equilibra la balanza Y duele todo, tanto todo En el otro En el otro Todo el daño Y duele todo Con lo bueno En el otro Pero tú Nunca En el centro Siempre haciendo algún destrozo Y ya no puedo coserme De inventarme Ni quererme Ha sido todo Tan raro Sucedió todo Todo tan fuerte, ahora da la sensación de que todo está en mis venas. Ley de la gravitación, caerme me repongo, proyectándome hacia el cielo. Busco aire, encuentro poco. Porque nada vale nada, en un lado o en el otro, se equilibra la balanza. Duele todo, dando todo, en un lado todo el daño, todo lo bueno en el otro. Pero tú nunca en el centro, siempre haciendo algún destrozo. Ya no puedo coserme, ni pítame, ni quererme. Que ha sido todo tan raro, después de mí o todo tan fuerte. Como funciona, ya que ellos han titulado el disco Santa Cruz, que es una expresión muy típica en Andalucía. Nosotros queremos proponeros que nos hagáis llegar, nos digáis cuál es vuestra cruz. La cruz que tenéis que aguantar, pues cada día o cada semana. ¿De acuerdo? Los correos, como siempre, ahí están. Nuestro mail, participacion.lavanguardia.es o al muro de nuestro Facebook. El más original se lleva la música de los Super Submarina, que por cierto estarán el próximo día 22 de septiembre en el Alhambra Sound de Granada. Nosotros nos vemos la semana que viene con más música, recuerda, final de mes. Por lo tanto, vamos a editar un nuevo Acoustic.cat. Nos visitará al grupo de Aiguafreda, Als Catarras. Hasta esa semana, sed buenos, como siempre os digo. Un abrazo para ellos, un besito para ellas. Adiós. Aiguafreda